hola buenas tardes amigos pues cómo están pues el día de hoy estamos aquí en las calles de el bello puerto de tela que pues ahorita estamos en la feria 10 de julio buenas tardes ahorita estamos en las ferias 10 de julio que pues ya están destruyendo bueno ya están desarmando como una tarima y pues bueno para que me pueda escuchar muy bien mucho mejor pues me he tenido que quitar la mascarilla pues me está dando el sol algo fuerte esta es la calle que lleva hacia las playas de tela que pues hasta este momento por donde estaba esta construcción estaba la farmacia seipeña pero en este momento pues ya han construido una pequeña plaza en donde pues ahora la farmacia seipeña está una cuadra más allá pues allá aquel bus que podemos ver que viene allá a la distancia es el bus de san juan de aquí mismo de tela este edificio de aquí pero en un momentito este edificio de aquí pues es la escuela que pues está cerquita del 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 parque y pues bueno justamente ahorita estamos hola y pues bueno ahorita estamos enfrente del banco de occidente de aquí del parque de tela pues allá está el bus de la ruta 1 y pues por mientras pues yo quiero cruzar la calle para que vayan a ver donde está pues el grupo de los hermanos arriola su nombre es la pantera del rito se partina rápido quiero comprar el retorno del museo para volver a andar aquí aunque sea un pez en la calle que la vida es así dice así que la vida es así disculpen por el movimiento bueno presentamos los hermanos arriola espero y los disfruten una pequeña aclaración que si no muestro música de ellos de los hermanos arriola es porque tiene sus efectivos derechos de autor por el cual solamente podremos ver el vídeo y con la música de fondo que he puesto muchas gracias espero que estén disfrutando y espero y me comprendan no 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 e que también pues pudimos pasar por un restaurante de comida china que pues por ahí es donde a veces hay veces que vamos a comer comida china porque es la Es bien rica y bien sabrosa. Dime queridos amigos, pues así se está a disfrutar de tela. Dime, ya se está terminando. todo ya por eso es de que ya todo se ve bien vacío porque yo llegué cuando eran más o menos como las 4 de la tarde